¿Por dónde va mi trabajo está reflojado directamente con esa exhibición? Es una exhibición que toma casi toda mi trayectoria de trabajo, por un lado, y en el que se están representados los distintos momentos e intereses que yo tomo. De hecho, esta exposición no se quería plantear como una retrospectiva, como una exposición antológica, sino como una revisión, de ahí el título de la exposición. Y revisión en el sentido de que hay varias avenidas por las cuales ha transitado mi interés en mi labor artística, y a la que he ido como regresando en algunos momentos, y son como constantes. En el sentido de que la exposición un poco como que demuestra eso. La mayor parte de mi obra ha estado centrada en pintura, y en pintura he usado varias técnicas, acrílico, óleo, que es lo que más me viene con mayor facilidad. Y algo que también se va a ver en esta exposición es el trabajo en video, que tiene también que ver con cuestiones performáticas o de instalación. Y el grabado es algo también que ha estado presente en mi trabajo, ya sea como serigrafía, o también con grabado de metal, que también va a estar en esta exposición. Es un poco complicado siempre separar qué cosa es arte y no, y no, pero para mí la importancia del trabajo artístico es el... Yo le doy mucha importancia al proceso. El proceso es, aunque no sea el producto, aunque el producto no demuestre todo lo que ha sido el proceso, para mí eso, el proceso artístico es importante. Hay muchos trabajos que pueden ser cuatro o cinco pinturas en una, tal vez lo último que se ve es la última parte de la superficie, pero yo pienso que el proceso es siempre la parte importante de mi trabajo. Bueno, esta exposición abre precisamente con trabajo colectivo, que es el tipo de desarrollo que hice al principio de mi carrera, con el colectivo Huayco, y antes de eso con Signo por Signo. La exposición comienza justo con unos videos y unas fotos de una especie de intervención urbana. Bueno, en Huayco también tiene que ver con intervenciones y con instalaciones. Y luego ya desarrollo... Bueno, paralelamente eso también desarrollaba mi trabajo artístico individual, me refiero, y eso a través de la pintura, y posteriormente a través del grabado de la cirigrafía. hasta más o menos mediados de los ochentas, que es cuando yo decido viajar, y ahí hay un quiebre en cuanto a la respuesta de mi trabajo con el medio. Yo, al adaptarme a una realidad distinta, también mi trabajo se ve, en cierta forma, afectado. Eso se demuestra en la exposición, a través de toda esa serie de procesos y de tiempo. Y también incluyo videos de los noventas, que tienen que ver con la Amazonía, que es otro de los temas que a mí me han apasionado. Con la Amazonía hay como un regreso últimamente, pero ya desde otro punto de vista, me interesa más también la cuestión medioambiental, y eso está reflejado en las últimas obras de la exposición, que tienen relación con Tambopata. Al vivir fuera de Lima, es innegable que uno tenga que tener una cierta respuesta hacia una geografía y un paisaje distinto, y una relación distinta con el entorno. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!